Nuevo tiroteo en un colegio de Estados Unidos. Una mujer armada con al menos dos rifles de asalto y una pistola abrió fuego el lunes en un colegio de primaria de Nashville, en el sur de Estados Unidos, y mató a tres niños y tres adultos. El ataque tuvo lugar en la mañana del lunes en el Colegio Cristiano Privado de Covenant School. La atacante fue abatida por la policía. Tenía 28 años y residía en Nashville. Según la policía, la joven efectuó numerosos disparos a medida que caminaba por el establecimiento, que tiene alrededor de 200 estudiantes y 40 empleados. Tras el ataque, el presidente Joe Biden reiteró su pedido al Congreso para aprobar una ley que limite el porte de armas. Tenemos que hacer más para frenar la violencia con armas. Está destrozando nuestras comunidades, destrozando el alma misma de la nación. Y tenemos que hacer más para proteger nuestras escuelas para que no se conviertan en prisiones. El Congreso está dividido sobre el derecho a portar armas, con un Senado en manos de los demócratas y la Cámara de Representantes bajo control de los republicanos, que durante décadas han rechazado leyes más estrictas sobre la compra de armas.